Te lo cuento sentado Bienvenidos a Te lo cuento sentado En el programa de hoy tenemos a Samito Él es nacido en Alemania y criado en Canarias ¿No es así? En el paraíso, sí señor ¿Qué tal, Samito, bien? Muy bien, muy bien Dentro de lo que cabe por todo lo que está pasando Pero estamos bien Bueno Samito, cuéntame, ¿por qué DJ? DJ porque yo soy un fanático de la música Me encanta la música Y sobre todo me encanta el reggaetón Amo el reggaetón Para mí es como una cultura, una religión Yo soy muy fanático del reggaetón Y tengo muchos contactos en Sudamérica En Puerto Rico, en Colombia, en Argentina Y me acuerdo que me pasaban siempre las canciones por el Messenger Imagínate aquellos tiempos lo que te estoy hablando Me pasaban las canciones Yo tenía las canciones antes que nadie Entonces yo le pasaba a mis amigos DJ Y le decía Toma, mira, la nueva canción de Farruko O la nueva canción de G. Álvarez Toma, tal Y ellos decían Dios, ¿cómo la tienes ya? Si no ha salido, tal Y siempre le pasaba las canciones Y al final pues me dijeron Coño, métete tú también Que te encanta Que lo sientes mucho y tal Probé Y luego te contaré cómo fue mi primera vez Lo probé y me gustó mucho Y la verdad que hasta el día de hoy Ya llevamos 10 años, gracias a Dios Ah, bueno, mira Interesante Por lo menos te dio eso Y no te dio por recoger papas Ni nada Correcto Y cuéntame ¿Por qué DJ Samito? Ese nombre, ¿por qué? A ver, yo me llamo Sammy Y de pequeño un amigo me puso Samito Y era muy revoltoso y tal Y ahí se quedó DJ Samito Todo el mundo empezó a conocerme por Samito, Samito, Samito Pues se quedó DJ Samito Pues mira, yo soy Samuel Y mi hermana me dice Sammy Somos tocalles Somos tocalles Y a ver, cuéntame A la hora de tú pinchar ¿Te guías más al rollito que te pide el público O a tu estilo, más o menos, de música? Sinceramente yo ya sé lo que a la gente le va a gustar Entonces Yo no me guío por el público Porque la gente no tiene noción de llevar una sala La gente quiere escuchar lo que a ellos les gusta Entonces a lo mejor te están pidiendo un tema Que no va acorde con la sala O no va acorde con la hora con la que estás pinchando Entonces intento satisfacer a los clientes Tenerlos contentos Pero siempre dentro de la línea de lo que se puede Entiendes Pero si alguien te pide, yo qué sé Si me piden algo que está dentro del rango Se puede poner Se lo pongo sin problema Pero tampoco puedes estar Porque cada cinco minutos te viene alguien Tampoco puedes estar poniendo todos los temas Ante lo que te dice la gente Bueno, y mirando tu perfil de Instagram Y tu biografía Veo que estás codeado con muchos artistas conocidos Cuéntanos un poquito ese raya Sí, la verdad que he tenido la suerte De abrirle conciertos a casi todos los cantantes Yo creo que menos Bueno, yo iba a decir menos Davianchi Pero Davianchi también Yo creo que Muy pocos me quedan Menos Wisin and Daddy Pero nómbranos algunos El año pasado le abrí a Noel Le abrí a Osuna en Barcelona Le abierto a Raúl Alejandro A Justin Quiles cinco veces A Coscuyuela A Farruko en Madrid A Plan B A Ñengo A todos A Lunay A todos, todos, todos La verdad que Y seguro que alguno se te queda atrás Seguro Seguro La verdad que no tengo ahora todos en mente Pero te digo que es un sueño Porque como fanático que soy de reggaetón Poder conocer a los artistas Ya no abrirles el concierto Sino luego conocerlos Estar con ellos en el hotel O ir con ellos a cenar La verdad que es un sueño Es una experiencia guay Sí, sí, sí Y divertida Súper Algún loco habrá ahí por medio Sí Son cosas que no se pueden contar Bueno, cuéntame ¿A qué edad, por ejemplo Fue la primera vez que te pinchaste? Mira, te voy a contar Mi primera vez Musicalmente Fue con 18 17 años más o menos Era una fiesta de fin de año Y el DJ que iba a pinchar No pudo ir Se les cayó No pudo ir y tal Y el organizador me dijo Es muy amigo mío Me dijo Oye, Sammy ¿Por qué no pinchas tú? Le digo Yo nunca he pinchado ¿Cómo voy a pichar? No, eso aprendes ahí rápido Tal, no sé qué Y lo coges Y yo Hazme el favor Tal, no sé qué Y yo, vale, vale Vamos a intentarlo A ver Me pusieron el día antes Dos horas Con las mesas Mira, esto es el play Esto es tal Esto es tal Esto es tal Esto es tal Tú imagínate yo Al día siguiente Voy al evento Dos mil personas Mi primera vez Y claro Me explicaron el día anterior Cómo funcionaban los botones Que la mitad se me habían olvidado Yo estaba en la mesa así Y todo nervioso Temblando 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 Lo hice más o menos bien Y el tío me dijo Coño, lo hiciste bien No sé qué Y luego empezaron a llamarme más veces Y mira Mira, genial Salió dentro de lo que cabe bien Fue un empujoncito ahí Sí, la verdad que no fue nada organizado Porque fue el día anterior Pero bueno, salió bien Hablando en general ¿En qué parte del mundo Por así decir el mundo Has podido pinchar? Pues mira He pinchado en Inglaterra En Manchester En Manchester En Liverpool En Londres He pinchado en México Que eso fue un sueño He pinchado en Ibiza En Barcelona En Madrid En Alicante En Alicante Son muy fanático Son muy fanático Todo autodidacto tuyo Todo así Y punto Yo, como te digo Tengo bastantes contactos Sí que he hablado Sí que he hablado con algunos productores De Puerto Rico De Colombia Y tal Y les he preguntado cosas Y tal Pero no me he fijado en un DJ Venga, voy a hacerlo Como lo hace él No Nada, nada Bueno ¿Y esto lo tienes como hobby? ¿Como trabajo? Empezó como hobby Empezó como hobby Pinchaba a lo mejor Al principio Una vez al mes Una vez cada dos meses Imagínate yo Todo privado Cuando me llamaban Para pinchar una vez al mes O una vez cada dos meses Pero te puedo decir Que hace tres años Se ha convertido en un trabajo Porque todos los fines de semana Estoy en un sitio diferente Y ahora mismo vivo de eso Gracias a Dios Genial Guiándonos sobre tu mesa Donde pincha Cuando te contrata alguien Llevas tú la tuya No, yo nunca llevo la mía ¿No? De hecho hay muy pocos DJs Que llevan su propia mesa normalmente Que si te la piden por ejemplo tú Y ahí ya sería otro La discoteca te suele preguntar Con qué mesa Cuando te contratan Que tú envías un rider técnico Con qué mesa pincha Yo siempre pido la Pioneer 2000 Nexus Que es la que tiene casi todas las discotecas Y no es ningún problema ¿Y tú en casa cuál tienes? Yo tengo una gama inferior A esa Y es para practicar La verdad que no Tampoco le doy Le doy mucho uso Porque como estoy siempre En cuarentena Si le doy bastante uso Pero Como estoy siempre Viajando Y pinchando por ahí Pues la verdad Que no tengo ni tiempo Para eso Bueno Pero bueno Genial Encima no te vas cargando Ni nada Sí, sí, sí Llegas allí Imagínate ir a Isa O ir a Barcelona Y llevar ahí la mesa Y todo Eso ya sería otra cosa Pero si es aquí por ejemplo En Las Palmas Que digas tú Que sales de casa Y vas a la discoteca Que por ejemplo En qué discoteca aquí De Las Palmas Sueles pinchar He pinchado en todas En todas Pero soleres Yo donde más pincho Es en las fiestas Muy Coló Que son las fiestas Más conocidas aquí En Gran Canaria Bueno y de hecho En Canaria Y él es el que trae A todos los artistas Y yo siempre estoy ahí con él Genial Y tienes algún proyecto En mente ahora mismo Pues la verdad que Tenía muchos proyectos Este año La verdad que este año Mi representante Ha hecho un gran trabajo Y se ha ido todo A la borda Por razones obvias Que todos sabemos Tenía Eventos en la península Tenía festivales Con Anuel Con Omar Montes Tenía Iba a pinchar Otra vez en Ibiza Tenía muchísimos eventos Y la verdad que Es una pena Porque tenía una gira Por la comunidad valenciana Por Alicante Marbella Valencia Y es una pena Porque claro Estás toda la vida Luchando para llegar a eso Y justo Por algo que ni siquiera Es tu culpa ¿Sabes? Que es algo incontrolable Se te cae todo abajo Pues la verdad que Eso es lo que Dolió mucho Mucho Pero bueno Sammy mira Te voy a hacer Un test de preguntas rápidas Para ponerte en un apuro No pasa nada Yo siempre respondo todo Y quiero que me responda Lo más rápido que pueda Sin pensarlo Venga Vale Dime tu película favorita El fuego de la venganza Vale ¿Cantante favorito? Whis y Neander ¿Y si te digo arriba o abajo? Yo creo que Abajo Yo no soy mucho De moverme Soy más común Y hablando de mujeres Empezo con lengua Sin lengua Siempre con lengua Y por cierto ¿Mujeres canarias o alemanas? Canarias Toda la vida canarias ¿Y posición favorita? A4 País favorito Que hayas viajado Tailandia Tailandia ¿Qué sueño? Estuve un mes en Tailandia Y fue un sueño Un sueño ¿Y comida favorita? Con pasta No me voy a decir araña No Ni araña Ni cucaracha Ni murciélago A mí me gusta la pasta Podría comer pasta todo el día ¿Y qué odias en general? Odio mucho La hipocresía La falsedad Y en este mundo Hay bastante En este mundo Hay bastante Pues sí Mucho Y sobre todo En esta isla Que es una isla pequeña Cuando alguien sube Pues ya vienen Todos los de atrás Para intentar Meterte el pie Y que dejes de subir Pero bueno Pues sí ¿Y mejor momento de tu vida? Mejor momento de mi vida En el tema del DJ En el concierto de Anuel La verdad que fue Un evento que me dio Mucho, mucho, mucho caché Y en el tema de mi vida En un mejor momento Fue el viaje a Tailandia Que fue inolvidable La verdad Y a ver ¿Qué más preguntas te puedo hacer? En una que me voy a inventar ahora ¿Me has sentado de pie? Yo siempre de pie ¿De pie? Siempre de pie A ver, te levantas por la mañana Yo apunto bien Yo apunto bien A veces de pequeño Mi madre me he echado la bronca Pero yo apunto bien Eso depende de cómo tenga La bandera también levantada Sí, sí, sí Cuando uno se despierta Pues Y Samito Cuéntame alguna anécdota Que te haya pasado En el escenario Algo que me haya pasado Sí, algo gracioso ¿Alguna...? Bueno, mira Antes que te dije Que estuve pinchando En el Reino Unido Me pasó Me pasó algo muy curioso Yo tenía Y si 20, 21 años tenía yo Y me llamaron Para una gira En el Reino Unido Pinché en Londres En Leeds En Liverpool Y en Manchester Bueno, y resulta Que la primera noche En Manchester Y nada Nos llevan a la discoteca Nos tenían una zona VIP Espectacular También me hicieron Una entrevista Con estas cámaras También Es todo súper bien Y nada Yo estaba pinchando Y vino una chica andaluza Se acercó Me habló Y tal Y la verdad Que la chica era muy guapa Me llamó mucho la atención Y yo le dije Mira, después Cuando termine de pinchar Hablamos Nada Yo estaba pinchando Terminé de pinchar Le pedí una copa Y ella vino Empezamos a hablar un poquito Ella se lanzó Y yo claro Obviamente Delante de la gente De los organizadores Y tal Me sentía un poquito Cohibido Y tal Y nada Nos fuimos a otro sitio Y claro Yo no me conocía La discoteca Pues es la primera vez Que yo había pinchado ahí Y ella Se sabía un camino ahí Me llevó por ahí Y resulta que Donde estábamos Era un sitio De emergencia Eran puertas de emergencia Y que no se podía estar ahí Y que nos habían visto Por las cámaras y tal Y vinieron 5 o 6 porteros Así gorilas Corriendo Y yo diciendo Pero que es esto Me agarraron Y me dijeron Out Out Fuera No sé qué Me echaron de la discoteca Imagínate Yo el artista invitado Me echaron de la discoteca Donde yo iba a pinchar Y nada Luego fuera Vino el director de la sala Y me dijo Que haces aquí Y yo no Que me echaron Y me dice Como que te echaron Como que te echaron Que hiciste No sé que No sé cuánto Y nada Le expliqué Y el director Le dijo Coño Que es el DJ Que viene de España No sé No sé cuánto Me pidieron perdón Y tal Y al final Me dejaron Entrar otra vez Imagínate Me echaron de la discoteca Donde yo Iba a pinchar Para que veas O sea Fue algo muy Eso que no estaba No estaba muy atento No estaba muy atento Porque eran los porteros Que estaban arriba Y vinieron todos corriendo Y tal La verdad que me llamó la atención Pero bueno Se quedó ahí en la anécdota Bueno Algo nuevo que contar Algo nuevo que contar Nunca lo he contado esto Ah pues mira Esto es primicia Yo nunca he contado esto Esto Y mira que siempre me preguntan Dime una anécdota graciosa Pero nunca me he atrevido A contarla Pero mira Pero bien Bien Mira Semito Aquí mirando la pantalla El grupo Aceres Te ha dejado Un reto Sí Así vamos a verlo Vale Bueno Bueno que tenemos Que Que me habías comentado Que era un DJ Sí DJ Pues para un Para un DJ Se me ocurrió Un reto Que tenga que ver Con lo que Para no le pase como a mí Ahora que el amigo no esté No incidir tanto en la llaga Pero sí Algo que Que transmite un poco de señal Se lo está pasando Y que Y que piensa que Que todo está perdido Y que no hay Y que no hay futuro Que le Que tres requisitos Que tres requisitos Le Recomendaría A un DJ Que esté empezando ahora Que tres requisitos fundamentales Debe cumplir A su modo de ver Un DJ Para triunfar ¿Qué te ha parecido? Los aceres son muy buenos Sí Muy buenos Soy fanático Los aceres aquí Son muy buenos Tres condiciones Para que un DJ Llegue a Sí Al éxito Al éxito Y se inicie Yo pienso que Sacrificio Mucha personalidad Y ambición Yo creo que esos son los tres puntos Para llegar Porque en el camino Te vas a encontrar gente Que se van a reír de ti Al principio Hasta tus amigos Te van a decir ¿Cómo que DJ y tal? Te van a tomar por loco Sí Yo todo un poco Al principio De mí se han reído muchísimo También mis amigos También ¿Qué coño estás haciendo? No sé qué ¿Y ahora qué? Ahora no Ahora me pide las entradas Para los conciertos Oye O vas a pinchar en la nueve Venga Tú dices Coño ¿Tú te acuerdas de mí Cuando me dijiste esto? Ahora no Hay mucha gente que es así Pero bueno Gracias a Dios Las cosas se han dado bien Soy una persona muy ambiciosa Que siempre que quiero algo Pues siempre estoy ahí Hasta que no lo consigo No paro No paro Claro El que la sigue La consigue Siempre Ese es mi lema Pues está Y soy muy sacrificado La verdad que Intento siempre Aprender Escuchar de las personas Escuchar de las personas Que llevan mucho tiempo en esto Y la verdad que Es súper 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 duro Pero Todo lo duro Da su fruta Pues sí Pues ahora te toca a ti Dejarle Un reto Al siguiente artista Y Bueno Vamos a dejarle un reto Algo duro ¿Quieres que sea un cabrón O que sea Claro Que sea un cabrón Un cabrón Próximamente En te lo cuento sentado Pues a mí No me queda nada Más nada que decirte Si tú quieres aportar algo Si quieres decir algo Quiero decirle A todo el mundo Muchas gracias Por apoyar el tema De si me pide Que ya Superó las 700.000 reproducciones En Spotify Y ahora viene el remix Con artista internacional De Puerto Rico Estamos súper contentos La verdad que El tema está sonando En todos lados Yo creo que hace mucho tiempo Un artista canario No consigue Tantas visualizaciones En Spotify Y la verdad que Estamos súper contentos Guay, guay, guay Por felicidades Muchas gracias Samito Te doy la mano Muchas gracias Así que encantado Y nos vemos A la próxima ¿Vale? Placer es mío Si me pide Yo le doy Donde ella quiera Yo me dejo llevar Lo hacemos A su manera Cuando ella Prende la juca Con sabor a fruta Se lo disfruta Su mala conducta A todos A todos